La empresa de zapatos de Luz Marina es famosa en la ciudad y para la temporada navideña que se acerca tiene más trabajo de lo normal, por eso ha decidido ampliar su planta de trabajadores. Ella no tiene mucho tiempo, por eso decidió publicar un clasificado en internet, dado que es una herramienta muy sencilla, rápida, efectiva y lo más importante, gratis. Veamos cómo lo hace. Existen diferentes sitios en la red donde Luz puede crear su clasificado, como por ejemplo la guiaclasificados.com.co, locanto.com.co o encuentra24.com, portal elegido por Luz para crear el suyo. En todas estas opciones debe realizar tres pasos fundamentales. Primero, diligenciar el formulario de cada portal. Segundo, realizar una descripción de la oferta y, por último, especificar los datos del anunciante. ¡Y listo! El clasificado será publicado. Luz Marina debe ser cuidadosa con los aspirantes. Por seguridad es mejor que haga una cita previa con la persona y siempre recibirla cuando esté acompañada. Después de seguir estos pasos y publicar la oferta, Luz Marina logró reunir un equipo capacitado para la temporada navideña. Ahora, ¡a trabajar!